Mis niños son privilegiados, mis niños son privilegiados, ¿me entiendes? Porque mis niños tienen tantas personas que los quieren, intentan ayudarme por ellos, pero yo no quiero que nadie les dé nada, yo no quiero que mi mamá, que es mi mamá de crianza, en los Estados Unidos, en Miami, en la Florida, utilice los fondos de su jubilación para mandarme un par de zapatos para mis hijos, porque ella tiene 80 años. Ella necesita ese dinero para sí, no para mí. Y yo tengo 31, yo tengo que poder trabajar y sustentar a mi familia. Caballero, ¿qué pasa con nosotros? ¿En serio qué pasa con nosotros? Esta noche, cuando Guerrero Cubano anda todo el teatro, acuérdense de lo que les estoy diciendo. Recuerden que nací en un solar, por tanto a las personas que se les cayeron sus viviendas como resultado de los aguaceros, yo he estado ahí, yo sé lo que es eso, mi solar está apuntalado y ahí vive mi abuela que tiene 92 años. Y que hace meses no le puedo dar un vaso de leche. Así que guerrero cubano, si de verdad tú eres cubano, o eres argentino, o eres peruano, o eres humano, si tú eres humano, tú que estás detrás del teléfono, si tú eres humano, tú naciste de una mujer y tuvo que haber sido una mujer grande porque le sacó de Cuba a tiempo de que no pasara nada de esto. Entonces, acuérdate, tú hiciste el artículo en Cuba de debate que también eres un macho. Tú eres un macho, eso es abuso. Eso es como darle a una mujer con un palo. Pero en este punto yo no dudaría que hubiesen hombres que le levanten la mano a la mujer con un palo. Porque si por expresar dignamente lo que yo siento, tú eres capaz de crear un circo que al final va a afectar a mis hijas, que mañana tiene que ir a una escuela. Y ojo, lo estoy diciendo desde ahora. No me importa que me desaparezcan. Mi madre se volverá loca. Pero no se metan con mis hijos. Lo estoy advirtiendo con tiempo. No se metan con mis hijos. A ti que estudiaste conmigo. Que estudiaste conmigo. A ti esa persona que está detrás del teléfono. Que sabes quién eres. Pero que soy tan digna, tan digna que no voy a decir tu nombre. A ti que te leían mis guías de estudio para terminar y graduarte. Porque si no hubieras sido así no te hubieras graduado. Porque eras una bruta y una mediocre. A ti, a ti, yo tengo tres chamas. Que no les pase nada a mis hijos. Es todo lo que puedo decir. Mañana a las 11 de la mañana, cuando todo este circo se acabe. Y yo me desaparezca de las redes. Porque yo nunca más voy a entrar a las redes. Para no tener que vivir. No por temor. Ojo, no por temor. Porque verdaderamente yo no sé de dónde estoy sacando la valentía. Porque yo no soy así, pero bueno. Cuando se acaba de todo este circo. Si es que se acaba mañana, o el mes que viene, o dentro de nueve meses, o dentro de un año. O si me llevan presa. O lo que pase conmigo. Y mis padres lo denuncien. Si usted alguna vez tuvo dudas de lo que decían la gente. Que si se los llevaban. Que si no sé qué. Bueno, yo lo estoy diciendo desde hoy. Para si pasa conmigo, usted pierda las dudas. ¿Oyó? Caballeros, los quiero. Mil gracias. Mil gracias a todas las personas que compartieron. De cualquier país donde estés. Desde donde me estés viendo. Desde Cuba, desde la zona, desde un solar, desde una mansión. Desde donde estés. Desde Alaska. No importa donde estés. No importa. Mil besas. Porque no me he sentido sola ni un minuto. Es una familia en nombre. El minuto. ¡Gracias!